En estos días que hemos estado trabajando, pues todos y toda la gente de Izquierda Unida, ayer mandé un correico a un grupo de amigos del correo para hacer también campaña por internet y puse que no había ni una valla ni un cartel con mi cara en toda la provincia. Y rápidamente Jorge me mandó un mensaje y me dice, ¿cómo que no? Y entonces he mandado yo lo rectificando. Lo que no hemos hecho ha sido llenar las farolas esas con miles de euros que cuestan, que ha llenado el PSOE y el PP y toda la provincia, de farolas y de vallas, que son miles y miles de euros para ver los caretos de sus líderes carismáticos también. Eso no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es por nuestros militantes, como explicaba Manuel, subiéndose en las escaleras, en los toneles, prestando los coches y todo eso. Eso es una de las grandes cosas que todavía, como decía él, nos diferencia Izquierda Unida de otras muchas organizaciones. Porque nosotros no somos un aparato electoral. Nosotros no somos una maquinaria que esté buscando el poder sin más, o que esté buscando el poder para ver cómo se coloca la gente en las distintas estructuras. Es una maquinaria básicamente ideológica, de trabajo diario, y que lo que busca es un cambio de la sociedad. No es otra historia. No busca cambiar sillones, no busca simplemente la modificación legislativa de una coma, de un párrafo o la enmienda transaccional de no sé qué, sino que lo que buscamos es una sociedad distinta. Distinta para mejor, no distinta para peor, como se propone en otros programas y en otros sitios, o no se dice, pero es lo que se busca. Hace un tiempo alguien dijo que un fantasma estaba recorriendo Europa. Hoy, yo creo, después de todos los mítines que hemos dado, donde lo que hemos hecho ha sido intentar hacer una conjugación, intentar conjugar dos cosas. Tres. Por un lado, una cuestión ideológica que nos parece fundamental, y es desvelar todas las mentiras que nos están metiendo por todas las televisiones, radio y periódicos, que ya prácticamente todos los medios de comunicación pertenecen a emporios empresariales, como decía Manuel, y ya a los últimos, bueno, pues, los millonarios que entran a dominar incluso aquellos medios que parecían un poquillo progresistas, hacen que Izquierda Unida esté prácticamente desaparecida en lo que son los grandes medios de comunicación. Tenemos un pequeño oasis, por ejemplo, en la Televisión Pública Andaluza, en Canal Sur, donde nos dan 20 segundos cada día. Es decir, yo durante 15 días he tenido la oportunidad de hablar 20 segundos cada día, afortunadamente se han enrollado los compañeros trabajadores de los medios, que no son los que marcan la línea editorial, que no son los empresarios, se han enrollado y me han permitido hacer varias tomas, porque intentar decir una idea cada día, una idea de fuerza, en 20 segundos. Bien, a pesar de todo eso, nosotros hemos intentado, pueblo a pueblo, barrio a barrio, boca a boca, explicarle a toda la gente a la nuestra y a la que no es nuestra, a la que se siente cercana y a la que no se siente cercana a nadie. Es verdad que en ningún sitio, evidentemente, hemos hecho un discurso que pueda agradarle a la gente que sea de derecha. No. Tenemos nuestra identidad ideológica, que es de izquierda. Y en ese sentido, lo que hemos querido básicamente es decir que es mentira que la crisis sea un fenómeno meteorológico como la lluvia, que parece que aparece de pronto. Es que ha venido la crisis, la crisis, o como la primavera en la poesía. La crisis ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La crisis tiene unos culpables claros que no son los trabajadores y las trabajadoras, que no son los pensionistas, que no son la gente que está parada, que no son la gente que necesita y utiliza la educación y la salud pública. Ninguna de estos grupos sociales, ninguna de estas personas, ha tenido nada que ver en la crisis financiera que está viviendo el capitalismo y en la crisis social que estamos viviendo. Los culpables ha sido una gran banca que lleva ya muchos años dedicándose a mover dinero entre las pantallas de los ordenadores en vez de a crear economía real. Los culpables han sido especuladores que se han enriquecido incluso negociando con las materias primas y el alimento en el tercer mundo. Porque como dije en el primer mítin, y os repito ahora en el cierre, la crisis la está sufriendo el tercer mundo desde hace 100 años. Y nosotros estamos ahora empezando a verla. Y es terrible, hay más de 100.000 personas paradas en la provincia. Son 100.000 desgracias personales y familiares. Pero la crisis es mucho más amplia, la crisis es planetaria. Y esa es la idea también que Izquierda Unida quiere transmitir. Nosotros no nos hemos dedicado a hacer una campaña donde digamos solamente la infraestructura de Granada cae que acabar. Solamente cuatro ideas vagas sobre dar confianza a no sé qué mercado y que hay que crear empleo. No nos hemos dedicado a decir si los impuestos subirlos o bajarlos. Bueno, no. Hemos explicado eso también. Porque tenemos una idea muy clara y tenemos economistas muy potentes. Economistas, sociólogos y trabajadores de todas las ramas y de todas las cualificaciones que os podáis imaginar. La clase trabajadora que sabe de dónde es la crisis, que sabe cómo sacarla. Y la persona que tiene su pequeño negocio familiar sabe mucho más de la crisis que muchos de los expertos que nos están poniendo en la televisión. Y eso es lo que hemos estado intentando explicar. Hemos dicho que en este país hay trabajo a puertas, que hay miles de cosas por hacer, que faltan escuelas infantiles, que faltan residencias para mayores, que hay un patrimonio natural que no se está cuidando, que la gente que ha salido de la construcción expulsada y que lleva 40 años trabajando en la construcción ahora no le puede poner a dar un cursillo de informática para ver si alguien lo contrata dentro de no sé cuánto tiempo. Y se puede trabajar en la construcción rehabilitando viviendas. Todo esto lo hemos ido explicando. Yo no os lo voy a repetir. Porque casi todo y casi todas las que estáis aquí lo sabéis. Pero hay una cosa que no hemos dicho, al menos yo no he dicho ningún víctima, pero que sí es una idea que os quiero decir ahora y que diremos la noche electoral, pase lo que pase, que lo que creemos es que por primera vez en 11 años esta provincia va a tener un representante de izquierda en el Congreso de los Diputados, que la izquierda va a estar representada, lo que os quería decir ahora que es la novedad que os comento es que igual que decía que un fantasma recorría Europa hace 150 años, ahora hay una esperanza que está recorriendo el mundo, hay una revolución que está empezando. Será una revolución que tendrá una forma distinta a las revoluciones que hemos conocido, a la revolución francesa que consiguió sacarnos de la oscuridad, de la Edad Media y cortarle el pescuezo a la litocracia y a los reyes para que el pueblo ya no pudiera decidir. Será una revolución diferente a la rusa, que ha sido de las experiencias más bonitas que ha tenido la humanidad, cuando el 98% de la población en aquel país pasaba hambre y miseria y consiguieron hacer una revolución. Será una revolución distinta a la nicaragüense, a la cubana, a la china, a cualquiera de esas. Será diferente y será el siglo XXI y será lo que nos lo marque. Pero hay una cosa también diferente en positivo y es que va a ser una revolución planetaria. La revolución que está en marcha se inició en Latinoamérica con los nuevos gobiernos que empezaron a surgir hace ya 7, 8 años. Es una revolución que continuó con las primaveras árabes. Es una revolución que ha tenido unos exponentes absolutamente maravillosos revolucionarios en Egipto, en Palestina y en tantos otros países hermanos árabes. Y es una revolución que en Europa empezó en Grecia con la resistencia que opuso su pueblo a que vendieran y expoliaran una de las cunas del conocimiento de la humanidad. Y es una revolución que ahora tiene un pequeñísimo paso, una gota en el océano, un grano de arena en una inmensa playa, en España. El lunes habrá un gobierno nuevo aquí, habrá unos nuevos 350 diputados y diputadas. El lunes no va a cambiar la historia de España, ni va a cambiar dentro de dos meses, ni va a cambiar en esta legislatura radicalmente. No se van a dar los perros con la organiza, como promete Rajoy, ni nos vamos a hundir en el abismo más absoluto, como decía Rubalcaba. Pero sí va a haber una diferencia fundamental que va a situar a España, que ya ha sido situada con el 15M en el núcleo de esta revolución, que el 15M ha sido un faro que ha iluminado al resto del mundo y que ha llegado incluso a una sociedad que creíamos también tan muerta como la estadounidense, donde la gente se está ahora mismo pegando con la policía por las calles. Bueno, la policía pegándola a ellos, mayormente, que es lo que se ha pasado. Pues el domingo España entra, aparte del 15M, en otro momento. Y es el momento en el que esa revolución puede estar representada también en el Parlamento. El Parlamento no es lo que cambia la sociedad. El Parlamento no es el sitio más importante donde luchar. Algunos piensan que es el único. Y se llena una boca de democracia cuando vota un poquillo más de la mitad de la gente, como el alcalde de Granada. El alcalde de Granada tiene 60.000 votos en una ciudad de 260.000. Y piensa que representa a todos los granaditos. No. Pero el Parlamento, aunque no sea el único sitio donde luchar, aunque no sea el sitio principal donde se cambia la sociedad, es un sitio donde estar o no estar marca una diferencia. Básicamente porque es un altavoz en el que sí nos van a tener que oír, quieran o no quieran. Porque allí sí se nos escucha. Y aparte de las modificaciones legales que podamos hacer en un momento que va a ser duro, porque la derecha y la extrema derecha van a estar en el gobierno, a pesar de eso, va a haber por primera vez en muchos años un grupo muy fuerte de izquierda, muy fuerte, nucleado en torno a Izquierda Unida, va a haber un montón de diputados y diputadas, y eso va a hacer, como os digo, que la revolución avance un pasito más. Y en esa revolución puede estar también representada Granada. Y el domingo, por un puñado de votos arriba o abajo, sabremos si Granada estará también aportando su granito de harina en aquel estrado. Pero si no lo estamos, si no lo estamos, el domingo, yo no soy diputado, que parece ser que, contra todo pronóstico, como decía Manuel, es posible que sí lo sea, si no lo soy, el lunes estaremos ya preparando las luchas que nos quedan, las luchas por esa sociedad nueva, fuera o dentro del Parlamento. El Parlamento es un instrumento, no es nuestro objetivo. Y esta campaña así la hemos hecho, porque nuestro objetivo es explicarle a la gente que hay un mundo mejor posible, que de la crisis no hay que salir pagándole a los que no la han creado, que de la crisis no hay que salir apretándose el cinturón, y que de la crisis hay que salir con trabajos dignos que te permitan tener tiempo para disfrutar de tu familia, de tus amigos y del ocio, con un salario digno que te permita llegar a fin de mes. No queremos ser nuevos ricos, pero tampoco queremos volver a salarios de mierda al siglo XIX. Y a la Unida no les va a permitir avanzar con la fuerza que nos va a dar el pueblo el domingo. Y muchas gracias, compañeros y compañeras, y salud república. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros y compañeras. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. ¡Gracias! 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 Los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, vaya sobre el horizonte. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta el monte, desde el monte hasta el monte. Una rosa y un clavel, abre la muralla. Esa es el coronel, cierra la muralla. La paloma y el laurel, abre la muralla. El gusano y el siempre, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al millón, cierra la muralla. Al viento y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Aplausos. 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 Aplausos.